Saludos y bendiciones para todos ustedes. Yo soy José Peguero y como siempre llego con mucho cariño y mucho respeto desde la República Dominicana. Si es la primera vez que estás viendo este video, te pido por favor que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para que inmediatamente tengamos algo nuevo, seas el primero o la primera en recibirla. Hoy vamos a tratar varios temas. Tenemos los nuevos diputados ligados al mundo del entretenimiento. Tenemos los nombramientos anunciados a futuro por Luis Abinader, en el que se incluye a Milagros Germán. Y también tenemos los millones que genera Alexandra Jactu, esta expareja de Mosa Lapara, a través de las ventas en las redes sociales. Inmediatamente vamos con ese, que es el más picante y sé que es el título del video y el que todos ustedes inmediatamente quieren tratar. Pues sucede que Alexandra Jactu se refirió a las ganancias que está obteniendo a través de la tienda en línea que tiene desde Instagram, donde vende ropa para mujeres y en el que aparentemente le ha ido muy bien, lo cual nosotros valoramos de forma positiva. Pero la noticia es lo siguiente. Ella es firma que genera entre 300 mil y 400 mil pesos mensuales solamente por las ventas de lo que tiene en Instagram. Pero además de esto, que ella se está ganando entre 3 mil 500 y 5 mil 500 dólares por cada publicación que hace desde esta misma red social. Otro dato interesante que ustedes deben tomar en cuenta de todo eso que ella ha manifestado es que en caso de que ella se estuviera ganando 300 mil pesos diarios, al mes estaría generando unos 9 millones de pesos y al año se estaría embolsillando unos 108 millones de pesos. Claro, esta no es la ganancia neta, sino el volumen de venta total que está alcanzando. Pero si nos vamos a los 450 mil pesos diarios, como ella está diciendo que se está ganando, estaría generando 13 millones de pesos al mes y al año 162 millones de pesos. Una cifra escandalosa y que ha estremecido a las redes sociales porque la gente le está llamando mentirosa. Ella está publicando algunas capturas de el dinero que se gana mostrando allí una como una prueba o una evidencia ante los ataques de que la gente le está cuestionando por ese monto que ella dice que se gana día tras día. Lo de que ella cobra entre 4 mil 500 y entre 3 mil y 5 mil 500 dólares por cada posteo en Instagram, se lo puedo creer porque hay personas que ciertamente tienen ese dinero y se lo pagan y se lo han pagado. Esto no es mentira, pero la parte dudosa es que ella esté generando hasta 300 mil pesos en un día o 450 mil pesos en un día. Es cierto que tiene un amplio volumen de seguidores. Estamos hablando de 4 millones, pero qué porcentaje de esos seguidores está ingresando a los enlaces y está haciendo esos pedidos? Yo entiendo que como evidencia, además de esa captura de pantalla que ella presentó, debería mostrar el tema de la cuenta bancaria. Ya con la cuenta bancaria y las transacciones o los depósitos diarios o mensuales cuando se liquida el volumen de ventas, debe reflejar lo que ella indica, porque aparentemente eso que ella hizo de mostrar esa captura de pantalla lo puede hacer cualquiera utilizando cualquier aplicación de diseño. O sea, cualquiera de nosotros agarra PowerPoint, por decir un caso u otra aplicación y de repente pone dos o tres cantidades allí y ya dice que eso se genera. Entonces tenemos casos a nivel internacional que han sacado a figuras relevantes de listas de millonarios. Luego de comprobarse de que ellos mismos estaban abultando, estaban mintiendo y estaban engañando simplemente para que los colocaran allí y vender la idea de que son muy buenos estrategas, de que son adinerados, de que son ricos porque la riqueza trae riqueza. El hecho de que alguien se venda como que es millonario le va a abrir las puertas dentro de un círculo que quiere conocer de esa riqueza y le va a abrir muchas puertas también dentro del mundo del entretenimiento, del mundo de la política y sobre todo logra un gran impacto en la mente de las demás personas. Y yo entiendo que quizás eso es lo que ella está haciendo. He visto toda clase de burlas de si ella está haciendo esta clase de actividades por despecho, de si no supera todavía el hecho de que su ex compañero le abandonó, que terminaron la relación, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que tenemos esa situación de Alexandra. Vamos ahora a dar paso a los nuevos funcionarios designados a futuro, porque todavía está el gobierno de Danilo Medina, el cual culmina el próximo 16 de agosto. Pero estos nombramientos se están haciendo para que en medio de la transición, los funcionarios que están y los que vienen, entonces inicien esa relación para que la entrega sea mucho más fácil. No es que esta gente va a entrar ahora inmediatamente porque Luis Abinader es simplemente un presidente electo y deberá esperar al próximo 16 de agosto para asumir las haciendas de la República Dominicana. Entonces, Milagros Germán fue designada como directora de comunicaciones y vocera de la presidencia. Milagros respondió lo siguiente. Un honor para mí, señor presidente. Gracias por el voto de confianza. El Ministerio de Educación estará siendo asumido por Roberto Furcal, su coordinador de campaña. También se anunció a Milagros Ortiz Boch como quien tendrá cargo la dirección de ética gubernamental. Esos son los nombramientos que está haciendo el día de hoy Luis Abinader y los dio a conocer a través de las redes sociales. Me gustaría saber qué le parecen. Milagros Germán es conocida ampliamente como la diva, pero sobre todo como una mujer que ha batallado contra el partido de la liberación dominicana de una manera muy fuerte. Estamos hablando de que se especula que en una oportunidad pudo ser víctima también de esa mano del gobierno donde todos sabemos lo que ocurrió con su programa de televisión que pasó de presentarse todos los días a las siete de la noche para convertirse en un programa semanal. Producto de ciertas presiones que supuestamente estaba ejerciendo el gobierno. Bueno, pues ahora tenemos a Milagros Germán integrada al gobierno de Luis Abinader. Entiendo que ella puede hacer una buena gestión, puede hacer un buen trabajo, sabe de comunicación y sobre todo necesitamos servidores públicos a los cuales nosotros podamos reclamar en caso de que se equivoquen. Y entiendo yo que a pesar de que va a asumir una posición en el Estado, Milagros no es de las mujeres, que va simplemente a estar allí como una servil. Si hay algo que esté mal, obviamente ella no lo va a respaldar porque es una mujer de muchos principios. Así es que un abrazo para la diva Milagros Germán, que la quiero muchísimo. Rápidamente vamos al otro tema. Mucha gente se ha extremecido con todo lo que está aconteciendo a nivel electoral en la República Dominicana. Tenemos el caso de Héctor Acosta, que ya es senador por la provincia de Monseñor Noel. Pero tenemos la sorpresa de Bolívar Valera, que quienes muchos entendían que estaría fuera de la contienda, afortunadamente para él logró conseguir un escaño en la Cámara de Diputados representando al Partido de la Liberación Dominicana por Santo Domingo Este, específicamente en la circunscripción número 2. Bolívar Valera pasó y hay cientos de comentarios y se ha formado un debate de si él debe o no debe. Lo que yo siempre digo es lo siguiente, todos tenemos el chance de participar en la política, pero no todos quieren la parte que conlleva, la parte negativa de lo que es la política, del enfrentamiento, de los señalamientos públicos. Y si usted entiende que el país merece un mejor rumbo y usted está capacitado, inscríbase en un partido en el que represente mejor sus valores, pero no se quede esperando a que lleguen los resultados para después quejarse amargamente por el triunfo de otros. Tenemos la situación también de Juliana O'Neill. Me gustaría saber qué ustedes piensan de lo del Bolívar, porque ese es mi punto de vista, pero antes de, quiero saber qué ustedes piensan de que el Bolívar haya ganado por el Partido de la Liberación Dominicana. Tenemos el caso de Juliana O'Neill, que estaba también en la circunscripción número 3 de Santo Domingo Este por la Fuerza del Pueblo, y de acuerdo a lo que indica Diario Libre, Juliana O'Neill pasó la prueba también, y ya es oficialmente, o hasta que la Junta lo haga, de forma formal, la posible diputada desde allí, representando a la Fuerza del Pueblo. Ustedes recuerdan también que desde aquí nosotros le dimos un espaldarazo a Juliana O'Neill en ese proyecto. Y también tenemos a Betty Jerónimo, Betty Jerónimo, ampliamente conocida por haber participado en el programa de Divertido con Jochi como bailarina. Sin embargo, se casó con Francisco Fernández, quien fue alcalde también de Villameya en una oportunidad de Santo Domingo Norte. Y ahora, pues entonces se le da ese triunfo, y según lo que se explicó también, ella estaba dentro de las más votadas de Santo Domingo Norte. Betty Jerónimo, esa misma que todos conocimos como Betty, la que bailaba en Divertido con Jochi. La gente tiene derecho a superarse. La gente tiene derecho a encontrar otro rumbo. La gente tiene derecho a mostrar otra cara, otra faceta. No nos podemos pasar la vida haciendo lo mismo, esperando que cuando cambiemos de rumbo, la gente llegue con pedradas, llegue con tiros y llegue a atacar la moral de cada uno de nosotros. Vamos a aceptar y vamos a vigilarla, tanto a ella como al boli, como a Juliana, para que se mantengan haciendo un buen trabajo. Y si no lo hacen, en cuatro años, entonces volvemos a las urnas y ahí lo sacamos, porque de eso se trata el sistema democrático. Tenemos también la información de lo que está aconteciendo en el país en materia de coronavirus. Varios centros privados están anunciando el colapso. Waldo Ariel Suero también está pidiendo que se vuelva al estado de emergencia para que se declare el toque de queda que limita el tránsito por las noches. Debido a que en la República Dominicana, al soltarse las riendas antes de las elecciones, producto también de la presión que estaba haciendo la oposición, la gente está de su cuenta y no se está cuidando. El hecho de que sigan restaurantes abiertos, de que algunos centros de diversión estén abriendo también de forma clandestina, que la gente esté haciendo su vida como que aquí no pasa nada, incluso hasta en lugares públicos sin utilizar la mascarilla, más lo que ocurrió en las elecciones, previo a las elecciones, las aglomeraciones con ese dinero y esas ayudas que se estaban entregando, esa congregación, todo a esas personas, toda esa masa moviéndose, ha dado el problema de que se están contagiando más personas, y los centros privados ya están gritando de que pudiera llegar un colapso. Pero hay que decir algo, los centros privados no tienen tantas habitaciones destinadas para tratar pacientes con coronavirus. Y eso es un detalle que tenemos que tomar en cuenta. Sin embargo, vamos a leer el boletín que tiene Salud Pública el día de hoy. El total de muestras procesadas es de 182.263. En este boletín, que hasta ayer reflejaba esos datos, se realizaron 3.425 pruebas PCR, confirmándose 41.915. Tenemos 1.125 casos nuevos, un total de 864 defunciones. Solamente el día de hoy se están reportando 22 muertes nuevas. Se han recuperado 20.830. Mientras que hay 20.221 casos activos, se han descartado 140.348. La tasa de letalidad está en 2.06 y la positividad sigue en aumento en 25.05. En el caso de las personas en cuidados intensivos, hay un total de 226. Tenemos en el Gran Santo Domingo un 46.02 de ocupación, 33.63 en Santiago y 13.27 en la provincia de Duarte. Esa es la información, tenemos que cuidarnos, porque no sabemos hasta dónde va a llegar esta situación en el país. Y ya se está diciendo que la gente pudiera ser atendida, incluso hasta en los pasillos, debido a que no habrá camas suficientes para todos. Dejemos cuidarnos, mantenernos en nuestra casa, evitar salir a cosas innecesarias, solamente a asuntos puntuales. Cuidarnos en nuestro trabajo, cuidarnos también donde quiera que vayamos, utilizar la mascarilla, lavarnos mucho la mano, bañarnos mucho, muchas medidas de higiene y esperar en Dios que esto pase pronto o que los tratamientos que está anunciando, por ejemplo, el gobierno de Rusia para Latinoamérica, lleguen al país lo antes posible para que esa recuperación de aquellas personas que se enfermen sea mucho más rápida. Será hasta una próxima oportunidad. No olviden seguirme en las redes sociales e Instagram, donde siempre me van a encontrar bajo el nombre de José Peguero. Será hasta una próxima ocasión. Bye, bye.